Gracias por acompañarme en el reporte de las noticias. El líder campesino Medardo Mairena regresó a Nicaragua este jueves tras una gira internacional para denunciar la represión y las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen Ortega Murillo. El exreo político dijo que aprovechó su viaje a Estados Unidos y Costa Rica para denunciar al régimen Ortega Murillo y para buscar apoyo para los exiliados nicaragüenses que se encuentran en situación precaria. En particular destacó el asesinato de campesinos en los últimos meses, producto de una nueva modalidad de represión señalada por organismos de derechos humanos. Hemos planteado a las instancias internacionales cómo nos están asesinando todos los días. Los grupos campesinos continúan organizándose, dijo Mairena, quien tenía previsto asistir a un encuentro con líderes campesinos, estudiantiles y excarcelados políticos. La reunión en Managua fue asediada por cuatro patrullas policiales que se apostaron afuera del hotel en que se llevaba a cabo. De esa organización de la oposición habló también Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que recibió al líder campesino. La gran coalición opositora es un proceso de construcción en la cual estamos las organizaciones opositoras. Evidentemente esto es, como mencionamos, un proceso. Puede ser un partido nuevo, puede ser un partido existente. En la Reserva Indio Maíz se confirmó la muerte de una familia en la comunidad La Pimienta en Río Indio. El informe preparado por fuentes vinculadas a la reserva revela que ocho personas, incluyendo seis miembros de una familia, han muerto en la zona y atribuyen estos crímenes a la venta ilegal de tierras. A su vez, las fuentes reprocharon la negligencia del Ejército y la Policía Nacional, que aseguran se niegan a investigar y detener a grupos delictivos que invaden la reserva. La venta de tierras en la zona núcleo de Indio Maíz ha incrementado rápidamente desde abril de 2018. Guardabosques territoriales Rama y Criol identificaron en Río Indio 39 puntos afectados por actividades ilegales, detalla el informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la gravedad del posible cierre del diario La Prensa. El cierre de La Prensa sería un hito en la censura a los medios de comunicación en Nicaragua, un diario que sobrevivió a la clausura de la dictadura de Somoza. Más de 200 trabajadores podrían quedar desempleados y los ciudadanos perderían otra fuente más de información, dijo la CIDH. También alertó sobre el riesgo de que se interrumpa la circulación del periódico, debido al bloqueo aduanero impuesto de forma arbitraria por el régimen Ortega Murillo, que ha retenido papel y tinta durante 56 semanas. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y la Relatoría para la Libertad de Expresión exigieron al Estado de Nicaragua que deje de hostigar a los medios. El Banco Mundial prevé que la economía de Nicaragua decrecerá menos 5% en 2019. Además, según el Informe Global de Competitividad emitido por el Foro Económico Mundial, Nicaragua es el segundo país menos competitivo de Latinoamérica. Nicaragua se encuentra en el puesto 109 de una lista de 141. El informe evalúa la competitividad de los países a través de indicadores como instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, mercado de trabajo, sistema financiero y dinamismo de los negocios. Las calificaciones más bajas para el país fueron en adopción de tecnologías de la información e institucionalidad. Desde abril de 2018, Nicaragua pasa por una grave crisis económica, producto de la crisis sociopolítica que causó la represión estatal, que dejó más de 300 muertos. En Ecuador, las protestas multitudinarias han dejado ya cinco personas muertas. La Defensoría del Pueblo de ese país confirmó las muertes, incluida la de un líder indígena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de la violencia por parte de manifestantes. Las protestas, conformadas mayormente por grupos indígenas, se desataron a nivel nacional después de que el 1 de octubre el presidente Lenín Moreno anunciara un paquete de medidas económicas y reformas laborales. En el canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la entrevista con Yubranc Suazo en esta noche acerca del repudio de Masaya hacia el comisionado Ramón Avellán, recientemente agucheado por la población de esa ciudad. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos.